Hola, estamos de vuelta en Ocean Horror, vamos a continuar la aventura por este bonito juego Pero antes vamos a recobrar fuerzas y a recapitular Recapitulizar, recapitular, recapitular, ¿no? Sobre lo que hicimos en el capítulo anterior, que fue luchar contra la sombra de Mesmeroth Que me dio una paliza, ¿no? Ay, las cosas como son Me ganó porque en la segunda fase él no sabía qué hacer Y sigo sin saber qué hacer porque esto lo estoy grabando seguido Así que, bueno, malo será, ¿no? Malo será que no descubramos cómo matar a la sombra de Mesmeroth Así que, vamos allá Vamos contra él de nuevo Aquí, por si no vieron la cinemática en un inicio, se las voy a dejar ¿Por qué no funciona? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estoy olvidando? ¿Me escuchas, maestro? Es, no sé, un tipo que nos dijo que viniera Que vinieramos aquí, que nos iba a contar toda la verdad Pero al final Termina muy mal para él Sin germen Explota eso Se cae de una forma Iniciando la materialización Abriendo por su colo de comunicación Siento el poder de los dioses Emblemas de la creación El orden que la ha restaurado Resucitaré como su dios A la madre Llegó la sombra de Mesmeroth Pero, eh, bueno La primera fase La primera fase que tenía estaba fácil Porque simplemente tenemos que regresarle Su, su, su fire, ¿no? El fire que nos disparaba Había que regresárselo con el escudo Y ya está, ¿no? No era, no era nada complicado Así que Bueno Eh, ahorita lo pueden ver También le podemos disparar con las flechas Pero Algunas le hacen daño Otras no Así que No sé No tiene, no tiene muy buena puntería Que digamos este güey Eh, ¿me va a echar fire? Listo Bien Como pueden ver También podemos usar las flechas Eh Pero desaparece el güey Así que Creo que es mejor Más a la segura con Con el escudito Nada más Nos quedamos aquí Y Si Viene en mi dirección Por favor Me disparan Estoy aquí quietecito No estoy haciendo nada Ahora Después Pone unos globitos Que Unos son señuelos Y este es el de verdad Son tres globitos O Núcleos Supongo Por decir algo ¿No? Entonces Eh, pone tres El cual Uno es señuelo Y los otros Dos son señuelos Y el otro es el El de verdad ¿No? Y hay que pegarle Obviamente al de a debis Porque si no Eh No le hacemos daño Ah, ahí está Sufre perro ¿Viene la segunda fase? No, todavía no Todavía no le he hecho el dado ni suficiente Creo que cuando le quito un cuarto Ya comienza la La segunda fase Creo yo Órale cabrón Que no tengo tiempo Échame fuego Justo Unos pinches machetazos Ah Aquí viene Ya Ah Ok Bueno, no le di Vamos a utilizar las flechas Otra vez Es que Se teletransporta Así que Creo que con las flechas No más no Bueno, ahí sí Ahí sí Ah Ok Globito falso Globito Eh, de verdad Pero está muy lejos Está muy lejos Estamos muy lejos Ah 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 Me volvió a quemar Maldita sea Me sigo quemando Ay Casi me da Creo que vamos a la segura Vamos con el escudo Que es Puedes agarrar esto Es más Más seguro Ok Eh, no quiero Ay Ahí está Se la devolví Pero no le di Quiero corazones No quiero flechas Por favor Ahí está Ahí está Y espérame Ahora Bien Rompemos este Que no era Rompemos este Que sí es Vamos a darle Vamos a darle Y creo que después de eso Eh Viene la segunda fase Ya le quitamos media vida Más o menos Más o menos Y viene la segunda fase Ahí está Se sienten Tu Trono Supongo Y Hace una de estas máquinas Que avientan Unos rayos láser Pero La cuestión es de que No sé qué hacer aquí Eh Porque le he intentado Aventar bombas Pero Ah Ok Bueno Funcionó Eso funcionó Pegarles Funciona Ah Sí Funciona 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 Y también No sé si se cura El Guay este Si Está parado Ahí en En la zona No Ah No 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 Es que Porque no Me dan Corazones Yo quiero Corazones No quiero Flechas Que voy a morir Ya lo veo Eh Mesmeros Aguantas en lo que Busco Corazones No quiero Putas Flechas Ahí está No sé No son Suficientes Obviamente Con uno Ah Con tres Probablemente Con cuatro Ya la hice Se va Otra vez Supongo que No le hice El daño Suficiente Así que Bueno Pero ahí ya no me atacó Él Ajá Entonces paramos Esto Paramos Esta otra Rápido Ahí está Paramos Esta otra Y Uff Como se De dificulta El control Listo Se paran Y ahora Voy a cambiar A las flechas A ver si con esto Les puedo pegar ¿Dónde rayos está? Arriba No Se sigue Teletransportando ¿Me vas a lanzar fuego O algo? Sí me iba a lanzar fuego ¿Dónde estás? Ahí viene 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 Ahí está Uno solo Me voy a acercar a él Ahora Para que me intente Lanzar el fuego Vamos a probar con flechas No sé si le estoy dando Creo que No va a ser Va a ser otra vez El este Vamos a pararnos Cerca de una De una torre Para intentar Apagarlas de una vez ¿No? Y vamos a poner las botas Para ir más rápido Dale más rápido Viene el rayo Ahí está Lo bueno que también Estos rayos no son tan Teledirigidos Así que Puedo hacer esto Casi sin problemas Casi Dije casi No Tampoco Vamos a ponerle escudo Disparame Ahí está ¿Dónde estás? No le di Me quito otro corazón Bien Sí Cayó 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 Está ¿Dónde está? Rayos No Este es de Amentis Y ese también Supongo No sé Estaba muy lejos El otro ¿Vienes? No va a ser su Ya saben Su esta madre De sentarse Y muy anticlimática Esta pelea No se los voy a negar Las otras Estaban más Interesantes O tenían Más chiste Pero esta Si es un poquito Meh Meh Ahora Ahí está Nos cubrimos Y Me cubro otro Ahí está Y aquí no me pegan Aquí está Cubrimos una vez más Disparame Disparame Pero no te vayas lejos Hijo de No pues sí Ahí claro Obviamente Está claro Que le voy a pegar ¿No? Lánzame fuego No Lánzame fuego Estoy cerca de ti Lánzame fuego Ah Maldito Creo que sí Se regenera vida Es lo que estoy viendo Que sí se regenera vida Pero Ahí va otra vez A las Pinches máquinas Es un poquito Jodido Porque si no Le puedo hacer daño Con las bombas Entonces No sé si lo pueda Congelar No estoy Del todo seguro Pero Ya la intentaremos Ya probaré Intentar Congelarlo A ver Bien A ver ¿Dónde estás? Aquí Bien Le regresamos el fuego Ahí está Y voy a intentar Congelarlo Si puedo No No pude congelarlo Le regresamos el fuego Y aquí tenemos El de mentiras El de verdad Aquí está Le pegamos Le pegamos Le hacemos todo el daño posible Y ya tiene menos Y ya tiene menos de la mitad De vida Bien Va a ir a su trono Supongo Así que vamos a pararnos Cerca de esta Para Apagarlas de una vez Ajá Creo que me voy a poner Las botas Para hacer esto Más rápido Así Efectivamente Y así evitamos Que se cure Más Pero Pégale Niño Ahora Listo Cambiamos Al escudo Y ¿Vienes o qué? Ajá Vamos a pararnos Cerca de él Para no fallar El El golpe Con Con su fuego No Pero Pero de este lado Ahora Bien Ahí está Vamos a pegar a este No Vamos a poner las botas Para movernos Ahora son tres Cuatro Perdón Ahí está Este es el bueno Este es el bueno Ajá Ya 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 lo tenemos No Las botas Y Venimos por Primero por este No está mal No está mal la pelea No está mal Un poquito Un poquito Sí Medio Las otras tenían su chiste La del rey angler Creo que fue la que me gustó más De las que hemos tenido hasta ahora Esta sí es como un poquito Meh Pero bueno Tampoco 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 está tan Tan mal ¿No? El tener que hacer esto Le da Uy Casi me golpea Perfecto Ven para acá Sombra de Vesmeroth Disparame con todo lo que tengas Disparame 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 No sé si Creo que sí le di Creo Disparame Disparame Ahí está Me cubro Ese no le di Fallé ¿Me vas a disparar? Ese sí le voy a dar Está muy cerca Creo que sí le di Creo Ahí va otra vez Con tu No huyas perro Voy a poner las botas Y Ok La música de fondo También es Está Méndiga Esa pinche música Si es música De batalla final Sí, sí, sí Bueno Batalla final No, eh Batalla de jefe Porque Esta batalla final Como que No, no La batalla final Supongo que va a ser Contra Oceanhorn Que es Básicamente El nombre del juego No podría ser Contra Medmelod Este creo que era Como el ayudante De 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 Oceanhorn O el que lo Trataba de deliberar O algo así No recuerdo muy bien Pero creo que Creo que sí Creo que era ese Ahora Vamos a Cabernos a las botas Para acá Y Para acá Este es el bueno Vamos a quitarle vida Todo lo posible Bien Me pongo el escudo Vas a seguir golpeando O te vas a tu A tu A tu trono Creo que se va al trono, eh Sí Se va al trono Vamos a ponernos No Las botas Ahí está Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda A esta pelea Bien Ajá Ok, ok, ok Le pegamos a una Rodamos Le pegamos a otra Au Oh 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 Empiecen a sonar las alarmas Empiecen a sonar las alarmas Eh Uy Ok Me vas a disparar Disparame Ahí está Otro Otro dos Wow Genial Ese no es Este es Este es Este es Perfecto Un corazón Y Él tiene Un Una miseria de vida Ok Ok, 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 ok 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 Eh No Cambia el escudo Rápido, rápido Disparame, disparame, disparame Que te vas a morir maldito Disparame Uy, casi No me toques No me toques No me toques Aléjate Ahora Muérete No, ese falló No, puede ser que ninguno le di Ahora, ahora Ahí Muerto No Eh, las botas Son tres Hay que encontrar el de verdad No creo que sea este Sería demasiada suerte Exacto Este Muere Muere maldito Si Oh, que bien Bien Con un corazón Con un corazón quedamos Muerta sombra de Mesmerod Muere maldito Entonces Mesmerod Que derrota no significa nada Ya empezada Se murió No manches ¿Y ahora qué hago? Ajá ¿Te escuchan esos cantos gregorianos? Oh, el collar de mi jefa Eh, ¿qué hace? Ajá Está levitando Oh, el último emblema El emblema del aire Soy Sol Dios de la luz Y del aire Fuente de Esperanza y feliz Que los habitantes de la tierra Prosperen bajo mi resplandor Ajá Junto a los otros dioses Lograremos resucitar La tierra Restaurar la tierra Ajá Sí, es lo que Ahí está El de agua Tierra y aire Faltó el de fuego Para convertirme en el avatar Pero bueno ¿Qué más da, no? Ya Ya soy maestro tierra Maestro fuego Maestro aire Maestro hielo Y Bajamos La isla Del Cielo Bien Ahora la gente Ya va Va a ser feliz Supongo, ¿no? Mejor Porque es lo que querían De que la tierra bajara O de alguna forma O algo Por el estilo En fin No hay palabras Para distribuir Nuestra gratitud Mas recuerda La esperanza De que Arcadia Pueda ser Reconstruida El gran núcleo Vuelve a tener Energía Que fluye Por el antiguo reino Ajá No hay sorprendido Que el espíritu De Mesmero Estuviera en nuestra Máquina del tiempo ¿Eh? ¿Máquina del tiempo? Creo que Todavía está activa Y su propósito Es resultar El mismo Mesmero Con la interfaz De la sombra De Mesmero Destruirá Mesmero Solo para resultar Así Ok Entra en otra En Entra en otra Máquina Ajá O sea que el alma De Mesmero Está en las máquinas ¿No? Y la única Máquina que queda Es la fortaleza Viviente Ocean Horse Ok Hay que ir a la Fortaleza Viviente Pero por primera vez En nuestra historia Nuestro Descubrimiento Servirá de algo Tú Te podemos abrir Las puertas De las ruinas De Arcadia Ajá ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué señor? No lo sé Ajá Antes de Quiero recuperar Corazoncitos Ok Vamos a hablar con el señor Esto otra vez Señor Señor Quiero hablar con usted Los dioses Están de tu lado Tienes que derrotar A Ocean Horse Por todos nosotros Ajá ¿Y usted señora? Las aventuras Que esperas Donde puedes conseguir Una espada O una lanza Viviré Como la heroína De las leyendas Derrotando monstruos Y robando el corazón De los chicos Allá donde vaya ¿Algo más? Las aventuras me esperan ¿Dónde? Ah ok Eh ¿Y tú? Los dioses Ah ok En fin Dicen lo mismo Bueno pues En el siguiente capítulo Vamos a ir Por Eh bueno A la isla del coral Que supone que ahí Es donde estaba La espada Milagrosa Pero pues Eso ya será En otro capítulo Nos vemos Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado La batalla final Bueno Batalla de jefe Contra Mesmeroth Y como siempre La tercera es la versita Ya saben Todas han sido así Dos veces muero Y a la tercera Lo terminamos Muchas gracias por ver Adiós Célula